Edu, hoy me siento un poco goat. ¿Sientes cositas? Sí, siento cositas. ¿Entonces qué hacemos? ¿El performance test de la Jordan 39? Vamos a ello. La Jordan 39. Esta sí que es una zapa de básquet. Por fin mejoran en Jordan. Menos mal. Llevaban unos años que les costaba. Sí, porque la 37, la 38 fueron bastante reguleras. Que no gustó mucho al público y en general a los jugadores. Pero yo creo que esta va a dar muchísimo de qué hablar. Yo creo que es un buen comienzo para una nueva etapa en Jordan. Sí, el propio Jordan creo que tuvo que ver en el diseño de esta zapatilla. Que hizo hincapié, se probó unas cuantas zapatillas modelos. Que eran como bocetos, las pintaron, hizo ciertos movimientos para ver en qué zonas había que reforzarla más y había que mejorarlas. Y este es el resultado. Sigue teniendo la esencia Jordan porque eso no lo pierden en ningún momento. Nunca. Pero mucho más mejorada. Vamos a hablar del upper de la zapatilla. Me encanta y lo odio. A ver, ¿por qué? Me encanta porque me parece que lo que es toda la parte que envuelve al pie es una pasada, es un acierto. Me encantan las zonas que han puesto como de cuero reforzadas por dentro, los detalles que tiene como bordados por encima quedan en relieve. Pero esto, la zona del tobillo, vaya cagada. Pues mira, yo te voy a decir, me parece que es una zapatilla que va a durar bastante. No sé los arrastres, estoy ahí a ver si no sé. ¿Tú crees que sí? Yo sí. No sé, pero durarera en sí, la zapatilla va a ser. Sí. Han reforzado muchísimo los cordones, muchísimo. A mí eso me encanta y además que los cordones son de buena calidad. Sí, no, los cordones son un 10. En este colorway me encanta la lengüeta. Mola muchísimo. Es como goma, ¿no? Y a mí me gusta mucho. Sí, sí, muy blandito. Da ganas de estar tocándolo todo el rato. Yo me podía tirar así todo el día. Luego, no es una zapatilla súper transpirable porque obviamente veis que tiene capas y capas de textil en el upper, con lo cual no es una zapatilla que vaya a transpirar muchísimo. De hecho, cuando os la probéis o os la llevéis y lleguéis a casa después de un entrenamiento, sugiero quitaroslas y sacarlas de la mochila y dejarlas respirar. Eso en general, pero con estas incluso. Pero con estas incluso más. Pero en sí, la zapatilla me gusta mucho lo que es la estética del upper. Vale, ya tiene la parte de atrás que he dicho yo que no me gusta. ¿Qué opinas? Porque creo que tampoco. Pues mira, yo que soy delgadita y el hueso de los tobillos lo tengo bastante sacadito, sí es verdad que esto lo he notado un poco y no me ha hecho mucha gracia. Que creo que se hará un poco a mi pie, sí, creo que sí, pero sé que mucha gente se la probará y los primeros días dirá, no quiero esta zapatilla porque me duele aquí. Y es que cuando me la he probado entrenando, sobre todo ahora en pretemporada, que también viene un poco el pie más blandito, no está tan curtido del verano, lo noté bastante, lo noté bastante hasta el punto que el primer día tuve que cambiármelas porque sí que es verdad que me rozaba un poco por aquí, por el tobillo. Y encima yo que soy tiquismiquis para eso, que tengo el tobillo de piel sensible, pues me molestaba un poquete. Pero luego sí que es verdad que la he ido usando más en el cuarto entrenamiento, ya apenas lo notaba y es porque se ha ido ablandeciendo esta zona. Es que la zapatilla se hace a tu pie. Mi tobillo se ha ido haciendo un poquito más duro, la piel, y es lo único que amor-odio, pero el resto es una pasada. Vamos con la entresuela de esta zapatilla, te ha gustado mucho a ti. A mí me ha encantado, pero por lo que me ha dado la sensación y viendo la composición, te lo contaré un poquito más adelante de lo que opino. ¿Qué tiene? Tiene Zumer X y Zumer. ¿Tiene Zumer? Espera un momento, por favor, espérate, porque es que, madre mía, las moscas, no las aguanto. Venga, va. Pues mira, tiene Zumer X, que es espuma, y Zumer. Y el Zumer es que lo tienen toda la entresuela. O sea, la suela es traslúcida y se puede ver perfectamente. Que tiene como el dibujo de que es todo esto en la zapatilla, la cápsula de Zum. Hacía bastante que no veían una cápsula de Zum tan grande. Y en toda la zapatilla. Exacto. Es una pasada. Y encima luego está como recubierto por arriba con el Zum X. Una combinación que, de verdad, a mí, de combinaciones de Nike, de espumas y cámaras de aire, es la que más me ha gustado. A mí me ha encantado. O sea, la amortiguación la noto súper ligera. O sea, no es la sensación de que amortigua mucho y me hundo y pierdo reactividad. O sea, no es la amortiguación ideal. O sea, amortiguación 10 y reactividad genial. ¿Qué le ha faltado, en mi opinión, el Sun Plate? Tampoco lo tiene. Tampoco lo tiene. O una zapatilla más que desaparece el Sun Plate. Pero bueno, como la combinación me gusta, no lo he notado tanto. ¿Qué pasa? Que a la larga, como no va a tener Sun Plate, la espuma del Zum X va a ir aplastándose un poquito cada vez más. El Zum va a ir perdiendo propiedades. Y vamos a notar una sensación más de pesadez a la larga. O sea, que es una zapatilla que yo la cuidaría bastante. Sí. Que me parece una zapatilla muy, muy buena y la guardaría para los partidos. Fíjate lo que te digo. Es una zapatilla que me la pondría solo para los partidos para fardar. Para hacerte el chulo, ¿no? Para hacerte el chulo. Y bueno, suela. A mí me ha agarrado estupendamente. No la recomiendo para exterior. Nada. Porque el desgaste va a ser mucho desgaste. Además, que es una suela traslúcida, que quiere decir una de las suelas traslúcidas, que suelen degradarse mucho antes. Suele perder ese agarre extra que traen de fábrica. Y es una zapatilla perfecta para el interior. O sea, es que yo lo digo. Es ideal para volver a los partidos solo. Bueno, Edu, ¿has podido quitar la plantilla? He podido quitar la plantilla perfectamente. ¿Para ti? Es una plantilla además la que trae, que me parece que es un poquito mejor, porque es un poquito más durita. Pero vamos, que la he quitado sin ningún problema. He introducido la mía a la perfección. Y la talla mía, la de siempre, 47. Yo la mía, la de siempre, 42. Y es una zapatilla que no la veo ni muy ancha ni muy estrecha. Yo creo que es normal, básica. Eso es. Y ti, y ti. ¿Recomendaciones? ¿Recomendaciones? Recomendaciones, empieza tú. Exteriores. Exteriores jugones. Tampoco muy jugones, porque noto que tampoco tienen esa estabilidad necesaria para muchos cambios de dirección, desplazamientos laterales, etc. Pero sí que se las recomendaría a bases, escoltas y aleros bajitos que les guste ir hacia el aro. Yo se las recomendaría a todo tipo de jugadora exterior que se tomara con calma el partido. Esos jugadores que se toman con calma, que van... Y es él. Eso es, que van en segunda, tercera, que no hacen muchos cambios de mano, que son muy rápidos. No. Sí, no. A los que se toman su tiempo. Van a 80 por hora todo el partido. Sí. No se ponen 120 ni bajan a 20. Exacto, exacto. Están entre medias. A ese tipo de jugadora exterior, se las recomiendo. Una recomendación espectacular. Entonces es todo de la Jordan 39. Si os ha gustado el vídeo, decididlo por comentarios. También decidnos qué zapatillas queréis ver por el canal. Y ya sabéis, dadle a like al vídeo, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente.